En este vídeo verás todo lo que ofrecen los canales de difusión y primero antes de comenzar veremos qué son los canales de difusión para eso voy a entrar rápidamente a Whatsapp y estos se encuentran aquí en novedades y ahí nos aparece buscar canales, le daremos a ver todos y estos son los canales de difusión prácticamente es como un canal de Discord en donde ponen novedades, videos, mensajes, etc. solamente que a diferencia de Discord no vas a poder comentar en muchos casos solamente vas a poder ver novedades por ejemplo hay canales de difusión de noticias de tu equipo favorito de fútbol, etc. y ahí podrás ver las novedades que tienen estos canales por ejemplo si es un equipo de Pumas, por ejemplo o no, está Chivas entonces vamos a darle clic y aquí te va a aparecer todo lo relacionado a este grupo por ejemplo, ahí está todo lo relacionado al grupo Chivas nada más recuerda que por ejemplo aquí nos aparece abajito unas pequeñas cosas que son emojis y prácticamente lo único que puede hacer en canales muy muy grandes solamente es reaccionar también están en Whatsapp y Telegram pero igual puedes escribir en algunos casos, en otros no por ejemplo mantengo seleccionado y puedo reaccionar de esa manera y para lo único que sirven los canales de difusión es para que tengas un acercamiento diferente para una determinada marca o persona por ejemplo, que tal si ya sigo a Chivas en Facebook en Instagram en Twitter, etc. pero quiero aparte seguirlos en Whatsapp y cuando le damos a seguir pues ya lo tenemos muy muy cerca a este canal nos van a llegar notificaciones, etc. todo esto y ahora sí vamos a pasar a cómo entrar a un canal de difusión y para esto aquí está en primera mano explorar donde están los canales técnicamente más relevantes después están los más activos que son los que tienen más contenido subido, etc. los populares y los nuevos en este caso puede que los nuevos no tengan tantas cosas y aparte puedes darle a buscar aquí y buscar a tu persona favorita por ejemplo, no sé, en una Watson a ver si aparece no está pero puedes buscar cualquier tipo de marca, empresa no sé, cualquier cosa puede que lo encuentres ahí y por último voy a darle a regresar explorar y voy a seguir a este canal le doy click y después le dará acá en seguir y listo ya sigo a este canal y voy a regresar tantito y vemos aquí me aparecen los canales ahí está le doy click y aquí están todas las novedades que me ofrece este canal por ejemplo este creador de contenidos subes los videos subes texto dinámicas aquí sube fotos de lo que está haciendo inclusive links directos para su video y es lo que te decía un canal de difusión simplemente es para que tengas un acercamiento un poco más profundo con esa persona esa marca o esa empresa y bueno ya por último ahora sí vamos a crear nuestro propio canal de difusión y para esto de nuevo vamos acá a novedades a canales le daré aquí a donde está el botón de más y le daremos a crear canal y aquí nos aparecen muchas cosas sobre cómo crear nuestro canal y dice cualquier persona puede encontrar tu canal las personas ven tu canal y no a ti esto más que nada es por seguridad solamente están las publicaciones como si estuvieras hablando con otra persona y aparte pues nos dice que somos 100% responsables con nuestro canal le daremos a continuar y acá vamos a poner el nombre del canal por ejemplo le pondré simplemente tecno este es un canal de pruebas algo así ahí está le daremos a crear canal y también aquí si le damos clic a la imagen podemos buscar una foto en mi caso no tengo ninguna pero se puede le damos a crear canal y listo ya creamos nuestro canal y aquí nos da opciones para compartir el enlace de nuestro canal o compartir este canal en nuestro estado y por ejemplo ya podemos compartir recuerda que las personas simplemente verán lo que nosotros escribamos y ya está le daremos ajustar canal y aquí tenemos muchas opciones por ejemplo como queremos que nuestros seguidores reaccionen aquí está cualquier emoji emojis predeterminados ahí está o ninguna y acá pues tenemos simplemente lo mismo para compartir información del canal aquí está canal público ajuste el canal ajustes transferir propiedad esto es para que alguien más lo maneje y por ejemplo aquí de nuevo están los ajustes ahí está cualquier emoji lo vamos a dejar así mejor y listo ya está aquí podemos editarlo y simplemente es para editar la foto el nombre y la descripción guardar cambios y ya está y ya como conclusión esto es todo lo que te puede ofrecer un canal de difusión en whatsapp simplemente es para que compartas contenido si es que lo creas para que reacciones a contenido si es que alguien más lo crea o simplemente está siguiendo a tu grupo favorito a tu empresa un canal de noticias etcétera y bueno eso sería todo por este video un canal de noticias